Los capellanes son los líderes espirituales de los capítulos de marines espaciales. Son sacerdotes guerreros formidables los cuales se encargan de administrar los ritos de la batalla, preservar los rituales y llevar a cabo las ceremonias de iniciación, venganza y redención, que para un capítulo de marines espaciales son tan importantes como honrar a los caídos y su habilidad con las armas. Hay que recordar que los marines espaciales son guerreros devotos por lo que su vida espiritual es profunda y estricta aunque no hay que confundirnos ya que en realidad los marines espaciales no ven al emperador como un dios puesto que, a pesar de su gran poder, siguen viéndolo como un hombre mortal. Los capellanes son figuras imponentes, incluso para los demás marines espaciales, su servoarmadura es de color negro azabache y está adornada con iconos de batalla y adornos rituales, sus cascos en forma de caneo son máscaras mortuorias que evocan el severo rostro del emperador.